Muchas gracias, vos desde New York está aquí con nosotros, Querubín del Swing, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, junto con todos ustedes más feliz, porque el Swing es como mi padre y se me va a dar la oportunidad de estar aquí. Sí, qué bueno. Mira, me cuentan de todo lo lindo que se está yendo por allá en Estados Unidos, esas actividades privadas también. Muchas. Sí. ¿De qué parte que tú eres aquí en República Dominicana? ¿De esa iglesia? Sabana Iglesia, Sabana Iglesia. Hay un tema promocional que queremos que arranquemos con ese. ¿Cuál es el tema tuyo que está dando duro? Tú sabes, what you say, hermano. ¿Eh? Pero bien. Tú estás pegado conmigo en las redes también. Él se atreve a hacerlo. Exactamente. Vamos a hacerlo, entonces. Vamos a hacerlo. Bueno, pues, así nosotros seguimos este aniversario de Buena Noche, Querubín del Swing. What you say, hermano. 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 Guachucer y malo, guachucer y malo, esta buena se pegó, dominicano soy yo, guachucer y malo, de Santo Domingo soy yo, el nuevo ayo vivo yo, guachucer y malo. Guachucer y malo, 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 dilo tú ahora. Guachucer y malo, guachucer y malo, guachucer y malo, guachucer y malo, ahí lo dejo yo. Hey, te gustó la vaina. Y llegó el típico sweet con querubín 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 Gracias. 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 Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío. Amén Dios mío, matan a mi hermano en un desafío.